Desde nuestros ancestros, la tortilla de maíz ha sido considerado el alimento más importante en la dieta del pueblo mexicano debido a su principal fuente de energía y proteínas. Sin embargo, a lo largo de los últimos 30 años, el consumo de tortilla y la calidad han caído drásticamente. Desafortunadamente están consumiendo una tortilla de mala calidad. Y esto está relacionado con la falta de regulaciones claras y justas que garanticen a los consumidores el consumo de una tortilla buena. Ante una preocupación real, Fundación Tortilla de Maíz Mexicana, Alianza por Nuestra Tortilla, solicitó la revisión y actualización de la norma oficial mexicana 187 ante la Secretaría de Salud y Economía. Lo que podría incluirse son las denominaciones, la clasificación y las denominaciones específicas. Aunque es toda la información, básicamente es un aspecto comercial. Sin embargo, como la norma es conjunta con la Secretaría de Economía, sí se podría modificar. Básicamente es que pudieran ellos incluir alguna información para el consumidor que les permita seleccionar cuál es el producto que prefieren. Uno elaborado con masa tradicional o en un proceso tradicional o uno de un proceso industrial. O sea, normalmente toma más de un año la actualización de una norma. Además, la Fundación expone que la elaboración de tortillas con maíces transgénicos o genéticamente modificados que se importan de Estados Unidos se producen bajo un modelo productivo que demanda altos niveles de agroquímicos que se encuentran presentes en la tortilla que consumen los mexicanos y aseguran representan un claro peligro para la salud y el medio ambiente. Si bien existe una norma en la cual se obliga a las tortillerías y a las personas que se dedican a comercializar tortillas para declarar los ingredientes, existe también un gran problema en la aplicación de la norma. Lo vamos a platicar con Economía y seguramente que lo vamos a incluir en lo que es el programa del próximo año, que se entrega en noviembre de este, para actualizar la norma y revisar todos los aspectos que puedan mejorarse. Así, la elaboración y conservación de la tortilla industrial se ha permitido el uso y abuso de aditivos químicos como colorantes, blanqueadores, humectantes, gomas y conservadores, los cuales deberían ser evaluados para determinar posibles efectos nocivos a la salud. Los resultados de dicha evaluación permitirían actualizar la lista de estos aditivos prohibidos y permitidos en la norma, así como las cantidades máximas que pueden utilizarse de ellos. Dentro de los aditivos permitidos se encuentran los colorantes, lo cual ha generado muchas de las tortillas y tlacoyos azules que son pintados en lugar de elaborarse con maíz azul. No se están detallando los ingredientes en tortillerías, muchas veces tampoco se están detallando debidamente los ingredientes en las tortillas empacadas que vemos en los supermercados, y con esto estamos teniendo un engaño al consumidor y además un importante riesgo a la salud. Joaly Reséndiz, El Heraldo Televisión Traducido por Marie Arias ¡Gracias!